El nuevo plan de Downing Street contra quienes llegan a territorio británico de forma ilegal a través del Canal de la Mancha se puede resumir en tres medidas. Expulsión a Ruanda o a lo que llama el gobierno algún otro país seguro. Prohibición de por vida de volver a entrar al Reino Unido. Y veto para solicitar asilo o la ciudadanía británica. La ministra del Interior, Suela Braverman, promete empujar los límites del derecho internacional para detener este flujo creciente de migrantes. 45.700 el año pasado, más de 3.000 en lo que llevamos de 2023, pero apenas 300 hace cinco años. Durante la última década el gobierno ha seguido políticas de disuasión que se han demostrado inútiles, asegura Claire Moseley, fundadora de una organización de ayuda a estas personas. La solución sería poner en marcha un sistema eficaz para gestionar las solicitudes de asilo, asegura. La nueva legislación, además, puede significar un desafío a la Convención Europea de Derechos Humanos, advierten desde la oposición. Pero el resultado de las políticas migratorias, entre otras, será clave para el futuro electoral del Partido Conservador en general y de Rishi Sunak en particular. Por cierto, el primer ministro viajará el viernes hasta París para entrevistarse con el presidente Macron y este asunto, sin duda, estará en la agenda del día.